Caballita de mar Caballita de mar Con mal de amores Se enamoró De un cangrejo De mil colores Él la quería Y la seducía Pero sus pinzas Ay Él solo quería Quererla Pero al abrazarla Ella se estremecía Entre pinza y pinza Los moracones Aparecían De mil colores Qué difícil Quererse Así Qué difícil Quererse Así Qué difícil Quererse Así Uno con piel Sensible Y otro Con coraza carmesí Solo podían Quererse Así Bailando Bailando A lo lejos Entre corales Y pasó Y pasó El tiempo Y el deseo El dolor El amor La pasión Y la distancia Aumentaban Qué difícil Qué difícil Quererse Así Qué difícil Quererse Así Qué difícil Quererse Así Así Qué difícil Quererse Qué difícil Quererse Con coraza carmesí Qué difícil quererse así Qué difícil quererse así Qué difícil quererse así Por eso la caballita de mar se convirtió en... La caballita de mar con mal de amores 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 Lo que vais a ver hoy... Lo que vais a ver hoy es un autorregalo Es un autorregalo a mi adolescente A la Ichia que veía que no estaba representada En películas románticas A la Ichia que creía que no encajaba en ningún sitio A la que creía que no debía ser amada Por ser diferente Si alguna vez, todos, todas, todes Os habéis sentido así Esto también es para vosotros ¡Bravo! 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 Qué bonito, esa malasaña A ver, Mónica, cógete la piparra Y te la como Qué bueno Hola, ¿qué tal? ¿Qué hora es, Mónica? Pues son las tres menos cuarto de la mañana Estamos en la plaza de Chueca porque se está fresquito Y acabamos de ver un suceso Han robado unos chavales que esnifaban Para todo mal, mezcal Para todo bien, también Y si no hay remedio, litro y medio Si el mal es del corazón, con más razón Pero si el mal está cabrón, un galón Y si el mal es relumente Hay que empezar nuevamente ¡Ay, mezcal bendito! ¡Ay, mezcal sagrado! Cueda mi instinto, el grueso y el delgado Ah, no, intestino, intestino Me sirvo la copa, levanto el brazo, inclino el codo Y a la salud de todos, ¡me lo bebo todos! Bien de Piscasour Este vídeo lo estamos haciendo para la posteridad Para las piparras Eso ¡Qué barato! Dedicado a Mappi Mappi, no te olvides nunca Ahí Ahí estás ¡Qué barato sale hacerte daño! ¡He dicho! Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Me estás poniendo los Dior ¡Dior! ¡Oh, Dior mío! ¡Oh, Dior! Mira qué guapas, me guapa, me están dejando mis niñas Que ellas sí que son guapas ¿Qué lleva una autora el día de la poesía en su maneta? ¡Libro! Mis libros Como... Pues mira, aquí estamos con el vermutito Estamos ya un poco borrachas, pero contentas ¿Qué diría? ¿Qué te pasamos tú y yo? Pero tú no te vas a decir, hija de puta Si sales hoy, no te vas, que ya me conoces Mira la gafa de la otra ¿Es Santo Domingo? No Es Madrid Es Madrid Con ceci Y la piña colara ¿Quién quiere ir al Caribe pudiendo estar aquí? Piña colara Love me, love me Say not to love me It's so wonderful Love me, love me De momento Nec, es que el contenido Pero no sé si quieres dar discusión Realmente tú sabes que esto lo colgaré en todas las redes Me da igual Me gusta y ritir Agua Acción La, 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 la ¡Una! ¡Pasiva! ¿Quién está aquí? ¡Priviet! ¿Qué hacemos? Rusia Soy en Rusia ¡Priviet! ¡Nas de rovia! De jugar Así se conserva ella el hielo Así se conservan las divas Para cutis va bien, dicen En Canarias también nos dan esto Última noche Que se me va a ver ahí Ya no habrá terror Solo habrá lágrimas I'm alive I'm alive I'm alive Adiós Adiós Vamos a recibir Como se merece Poniendo en cuenta A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero haber tu gran fruta en tu casa! ¡Venga, frentes civiles! Muy fuerte, eh... ¡Las hijas! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja! Por que a vosotros ya sos perfecto No puedo pedir nada más ¡Adiós! 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 ¡Sen doch давância! ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Parar el mundo a tu lado y girarlo a nuestro antojo Hecho de menos tantas cosas Pero una más que nada ¿Sabes cuál es? Poema de hecho de menos de G.R. Castro 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 Hecho de menos de G.R. Castro